Ya ha llegado el toque del mediodía, el primonero y con su equipo estelar. Actualidad, deporte, noticias, cocina, tecnología, te divertirás. Y digo, y digo, a celebrar. Ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión. Ahora voy con la imagen número 7, señor director. Y es que mueren cuatro personas en un ataque contra varios autobuses en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Al menos cuatro personas han muerto a última hora de ayer en un ataque armado contra varios autobuses en la capital de Haití, en Puerto Príncipe. La cual, recordamos que ha estado sumida durante los últimos meses en un ambiente de inseguridad y de operaciones o control más bien de parte de las bandas criminales. Según las informaciones recogidas por la agencia haitiana de noticias, personas armadas no identificadas han abierto fuego contra dos autobuses en el área de Marsand, uno de los epicentros de violencia desde enero de este año. Por el momento se desconocen las identidades de las víctimas o los motivos del ataque que ha tenido lugar, pese a que la Policía Nacional aseguró que antes de Navidad que garantizaría la seguridad de las carreteras y los bienes de las zonas de riesgo de cara a las festividades. En este sentido, la Policía anunció un despliegue de refuerzos en el área metropolitana de Puerto Príncipe ante el aumento inminente de los asesinatos y los secuestros. Durante este año, las organizaciones de derechos humanos han denunciado casi un millar de secuestros, un metro por ciento más que el año pasado, es decir, que el 2020, mientras que la Policía intenta sin éxito retomar el control. Recordamos que Haití está asumida hace varios meses, desde enero de este año, una crisis de inseguridad que se agudizó tras el magnicidio de Jovenel Moïse, quien era el presidente de esta nación. Y tras el cual las bandas en Haití han tomado el control de todo y han estado realizando ataques como este, asesinando personas, secuestrando extranjeros y también realizando varios secuestros. Nosotros esperamos que en algún momento los pobres haitianos tengan un tiempo de paz y que puedan pues resarcir todo este daño y mejorar la condición en la que se están viviendo actualmente. Bueno, Videl, triste la situación, pero es una realidad que está viviendo nuestro país, hermano. Mira, nosotros ya nos quedan unos cinco minutitos de programa, pero como están llamando a Roberto para los toques saludos, nosotros nos vamos a despedir desde aquí, deseándole que pasen feliz resto del día. Vamos a dejarlos con los toques saludos, así que si Dios nos lo permite, mañana será otro día y nos vamos a reencontrar aquí con todos ustedes. Así que vamos con los toques saludos y nos vemos mañana si Dios no lo permite. La liga de los cuernusas de New York City les desea feliz Navidad y un próspero año nuevo. Buenas noches, buenas noches, se les manda un saludo a mi amigo Ariel Ken, allá en San Francisco de Macorís, aquí en la liga de San Francisco de Macorís en New York. Atentamente, doctor Fernando Jorge, su amigo. Aquí estoy con el matatán de las ligas, Jeffrey Castillo, el gerente ganador de Santa Ana, en el superior de San Francisco de Macorís. Jeffrey, no voy yo, porque allá no, allá no veo a Jeffrey. Y es verdad, por aquí no. Jeffrey Castillo. Gracias, gracias Roberto por la oportunidad, aquí en una nueva liga que tenemos ahora, y un nombre raro, Liga de los Cuenusas 056. ¿En honor a quién? Yo no sé, aquí es porque le pusieron ese nombre, parece que le pagan los cuernos a otro para acorizar. Jeffrey, háblame, ¿te va a pasar Navidad aquí o en República Dominicana? No, realmente lo voy a pasar aquí con mi familia, ya tengo a mi papá aquí erradicado, mi mamá, mi hijo, mis hermanos. Duré cinco meses allá, vacaciones, trabajando con el Club Santa Ana, pero ya vamos a estar aquí en la Navidad. Y desearles un feliz Navidad y propio año nuevo a todas mis amistades del grupo de Carnaval Los Biquinos, que son míos. Y mi hermano, yo, de Castillo, y mi familia, mi abuela, que están allá, y mis tíos. ¿Y los gigantes se van? Los gigantes, vamos para la final y por allá estaremos, si Dios quiere. Pero aquí, ¿a quién tú le vamos a dar salida? La dinastía Castillo, hijo de Jeffrey Castillo. No lo busquen, que no se parece a Jeffrey, salió hermoso a la mamá, gracias a Dios. A la mamá y a ti, yo dije. Bueno, son todos contentos de poder entrar en contacto con todos los dominicanos, en especial los franco-maconizanos, para que miren sus saluditos de Navidad 2021. Seguimos. Bien, bien, seguimos con los toques saluditos de Navidad. Aquí tenemos tu nombre. Abigail. Abigail, ¿de dónde? De Las Guaradas. Las Guaradas City. Abigail, ¿qué tiempo tiene aquí en Nueva York? Alrededor de dos años y medio. ¿Qué te ha parecido Nueva York? Este frío. Está bien, el clima está bueno. ¿Eh? Está limpiando la piel. ¿Qué extraña de Navidad? Bueno, extraño lo aguinaldo y la cultura de uno. Aquí está, pero no se siente igual. ¿Comiste pavo? Oh, pero mucho, mucho pavo. Mira, y aquí quiere mandar un saludo en este fin de año, esta Navidad de 2021, luego de un COVID. Bueno, todavía estamos en medio de... Allá en La Guarana, ¿a quién? Bueno, allá en La Guarana le mando un saludo a mi hermana, a mi sobrino, mi papá. ¿Tu hermana se llama? Mildriana. Ajá, ¿y tu sobrino? Jorge Luis y Jorge. ¿Y a quién más? Ya, mi papá. ¿Y tu papá se llama? Nelson Alba. Nelson Alba. Ay, él o Alba, ey. ¿Vende a Flecho? No, mi papá era jugador de fútbol, el salcedo, él. Ah, porque lo hará una vez. Lo hará una vez. Lo hará son empresarios, el instructor y esa cosa, ¿eh? Sí, así es. No, pues está bien, pues felicita a toda tu gente allá, después de Navidad de 2021. Muchas felicidades, feliz año nuevo para todos y que goce, coma un pavo y beba un poco y gaten mucho, que gaten mucho, gaten. Seguimos, seguimos. Programa fue presentado por Asociación Duarte. Adaptados a tus necesidades. Ya ha llegado el toque del mediodía, el primonero y con su equipo estelar. Actualidad, deporte, noticias, cocina, tecnología, te divertirás. Y digo, y digo, a celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, quincea y diversión. En este tiempo navideño, te explico. En este tiempo navideño, te explico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!